Bueno, de Uruguay al ajedrez han venido cuatro chicos, dos varones y dos mujeres, que obviamente clasificaron en sus respectivas categorías, en sus etapas nacionales, departamentales y demás. Y bueno, se han venido preparando con sus entrenadores en sus ciudades natales. Y bueno, después aquí en el campeonato tenemos una preparación obviamente antes del torneo y antes de cada partido. Bueno, la verdad que venimos muy bien, muy contentos. La organización en general es muy buena, así que felicitaciones por eso. Y bueno, en cuanto al resultado del torneo, no teníamos una expectativa demasiado elevada a nivel de competencia, pero sí de que se vayan con buenos aprendizajes y que cada vez jueguen un poquitito mejor. Para estos Juegos Sudamericanos, Ecuador se ha preparado bastante. El criterio de selección de los muchachos ha sido escoger a los mejores de su categoría, tomando referencia a los torneos nacionales de esa edad en Ecuador. Los muchachos tienen un buen recorrido, yo he trabajado personalmente con dos de ellos y hemos hecho un buen entrenamiento y ahora estamos entrenando bastante y haciendo lo necesario para realizar una buena actuación acá. Este pronóstico es difícil darlo porque no conozco muy bien a los otros jugadores, son internacionales y recién ahora los estoy viendo y realmente la referencia de ranking es un poco relativa y igual nuestras perspectivas siempre están entre los primeros cinco, los primeros cinco de ley. Ellos en septiembre tuvieron un torneo clasificatorio en la Secretaría Nacional de Deporte de Paraguay, de lo cual los dos primeros clasificamos, eran las dos primeras nenas y los dos primeros mejores nenas. Y ellos están muy emocionados, saben que Bolivia es muy fuerte y se prepararon muchísimo, practicaban tres a cuatro horas diarias y cinco días o seis días a la semana, o sea, practicaron mucho. Bueno, los chicos allá trabajaban en cada colegio, se hace su ritapa pre-clasificación, son nacionales y los dos primeros de cada una de las categorías son las que bajan acá, ¿no? Algunos tienen trabajo de dos años, tres años, otros hasta más, ¿no? También que en el de Perú el tablero uno ya es maestro Fido, no sé cómo lo va acá, ¿no? Claro, y los 1900, las chicas también, son chicas que ya juegan y vienen trabajando desde mucho tiempo. Tenemos un trabajo básicamente desde los padres, los que ponen el esfuerzo para que eso avance, ¿no? Porque el ministerio como que un poco nos ha delegado, pero ahí estamos, ¿no?